El Centro de Desarrollo Gerontológico de Rincón de Tamayo, según las denuncias, ha sido cerrado y en estos momentos lo estamos comprobando. Su administración depende, como dice Etrello, del DIF municipal, que fue inaugurado en esta administración, 2012-2015, que encabeza Ismael Pérez Ordaz y que nadie sabe, pero a partir de este año ha quedado cerrado porque dicen que el DIF, en donde se anuncia que somos familia, ya no tiene recursos para poderle dar atención a este Centro Gerontológico de Rincón de Tamayo, que como podrá usted ver, pues instalaciones nuevas, más o menos bonito, aquí para que los de la tercera edad, mujeres y hombres, puedan venir y pasar un buen verano comentando, jugando algún juego de mesa, en fin, aquí lo puede usted ver y cómo se encuentra ya cerrado. Aparentemente, se le ha dicho a la gente de Rincón de Tamayo, es porque el DIF municipal dice que no tiene dinero para poder seguir adelante. Y la pregunta es, ¿y entonces para qué lo construyen? O para qué lo construyen y tratan de que sea administrado por el DIF, que también está el DIF de Guanajuato. Ya en otra ocasión le dimos a conocer a usted cómo había llegado la orden para que a partir de este año quienes iban a las guarderías tuvieran que pagar más dinero y además que no se les iba a permitir, o que no se les iba a dar el desayuno a los niños. DIF, Estado de Guanajuato, somos familia, pues aquí la familia quedó trunca en el Centro de Desarrollo Gerontológico de Rincón de Tamayo. Simplemente ya no hay dinero, ya no los podemos atender a Dios. Y cerraron estas que son instalaciones nuevas.